Arkansas reporta más de 4,000 casos nuevos de COVID-19 el primer día del 2022. El jueves pasado se rompió un récord con 4,978 casos de COVID-19 en Arkansas. Se realizaron 10,500 pruebas de PCR y 3,527 pruebas de antígenos para determinar el número de nuevos casos. El gobernador Asa Hutchinson afirmó en un comunicado, estoy desconcertado por el hecho de que la variante Omicron emergente no haya aumentado más, dijo el gobernador Hutchinson hablando sobre las bajas tasas de vacunación. Hutchinson también afirmó que la tasa de positividad del estado es del 19,7%, la más alta desde el comienzo de la pandemia.